Carlos Figueroa, candidato a la Alcaldía de Quezaltepeque por arena. Nos encontramos en uno de los parques de nuestro querido municipio. Como podrán observar, en total y completo abandono como muchos de los mismos. No podemos continuar así. Haremos una alcaldía que trabaje para ti. Recuperaremos los parques, zonas y áreas verdes del municipio para que las familias quezaltecas los puedan disfrutar. Carlos Figueroa, alcalde.